Lo que siento es nostalgia, felicidad y una mezcla de agribulce también por la medalla de oro, pero estoy muy contenta de los resultados de todas formas. ¿Cómo sentiste hoy el circuito a pesar del cambio que hubo en el último momento? Pues ese cambio de último momento la verdad me favorecía a mí, la verdad, y yo dije bueno ahora sí podemos de pronto poder disputar una medalla o al menos quedar entre un top 10, que para mí eso es súper agradable. Quiero preguntarte, ¿qué sensaciones sientes al final cuando se te va la de oro? No, pues es que la verdad se me había ido casi todas las medallas, ¿verdad? Pero me tocó ponerle muchísima mente para entrar en la medallería y poder alcanzar a las dos para quedar segunda.